Después de dos horas de carreras y zarandeos, el catafalco por fin llega al lugar que la familia de Mayana ha construido para la celebración del sepelio. Lo que más llama la atención es el ambiente de fiesta que se respira. Es difícil imaginar que nos encontramos en un funeral, sobre todo a ojos de occidente, pero también esto forma parte del ritual. Las familias del difunto y de su viuda rivalizan con el catafalco para demostrar la fuerza del clan y en medio, el pobre Mayana que si resucitara en estos momentos seguro que suplicaría por regresar de nuevo a su eterno descanso. Con los ánimos más calmados, el catafalco es desmontado para trasladar el ataúd hasta el santuario. Una vez que se ha colocado en su interior, con la cabeza apuntando hacia el oeste, los funerales oficialmente pueden comenzar. A partir de ahora y durante cuatro días, la vida de Kete se verá alterada como nunca antes lo había estado. La mañana del segundo día amanece clara y soleada. Los más de dos mil invitados que han llegado desde todos los rincones de Indonesia, Borneo, Java, Sumatra, Lombok, Bali, Flores, son recibidos ofreciéndoles betel y cigarrillos de especias. Tres danzantes abren la comitiva y entre cantos y gritos anuncian la procedencia de cada grupo. El sonido del gong marca el ritmo de la ceremonia y poco a poco el ambiente va tomando un cariz más solemne. A la puerta de las dependencias, los nietos de Mayana se alinean para recibir el pésame y agradecer a los invitados su presencia. El protocolo es muy importante y hay que respetar muchas reglas para que nadie se sienta ofendido. En un segundo plano, las viudas permanecen sentadas junto al ataúd, cocinando alimentos que se ofrecen a la persona muerta. Una invitación a visitar el difunto es todo un honor y está mal visto rehusar. Si se acepta, se tendrá que pedir permiso al muerto para marcharse, como si estuviera vivo. Cada grupo de invitados es precedido por sus ofrendas. Es el mejor momento para demostrar lo bien que le va a uno en la vida y las exclamaciones son continuas, provocadas por el número de animales que es capaz de regalar un solo individuo, o por el tamaño de algunos cerdos, como este, en el que diez hombres se las ven y se las desean para poder bajarlo de la camioneta. La calidad de los regalos es inspeccionada y debidamente registrada, y aunque antiguamente estaban grabadas en la memoria de los ancianos, hoy son recogidos detalladamente por escrito. Los más apreciados, sin duda alguna, son los búfalos albinos, que aquí reciben el nombre de Tedonbonga y que pueden llegar a costar más de 200.000 pesetas. Toda una fortuna, teniendo en cuenta que el salario medio de un funcionario no supera las 15.000 pesetas mensuales. Los funerales son una buena ocasión para saldar algunas deudas. En Tana Toraya, un regalo recibido ahora, se ve como una deuda que deberá ser pagada más tarde. Los regalos que recibe la familia del difunto tendrán que ser pagados en el futuro, asistiendo durante años a otros funerales. Una vez que los invitados han sido debidamente acomodados, comenzará uno de los momentos más esperados, la pelea de búfalos. ¡Suscríbete al canal! La gente Toraya está orgullosa de probar el valor de sus búfalos y demostrar que el difunto irá al cielo con tan valientes y poderosos animales. Un grupo de hombres vestidos con los sarongs negros forman un círculo bailando y cantando el Mabadon, una danza de luto con un doble significado, como oración y entretenimiento. Esta es una danza en la que solo participan hombres que van realizando unos lentos movimientos circulares, el círculo de la vida, cogidos de los dedos meñiques para que haya una conexión entre todos. El segundo día de funeral va tocando a su fin. La familia de Mayana está muy contenta de los regalos recibidos y es momento de corresponder a los invitados por su generosidad. Las doncellas reparten pasteles de miel, té, café, arroz y vino de palma. Gracias. Gracias.